Ya tenemos quarterback de regreso para enfrentar a los acereos de Pittsburgh. Este, no sé si habías revisado esa nota de que... Quarterback, habemos. ¿Quién está allá en la cabina? Festejando. ¿Hay alguien más que le vaya a los Jets? Ah, no, es el Pingu de los acereos. Este, ve juntando dinero, viejito santo, porque el señor Rivera y yo te vamos a jugar la quincena. O sea, pero la traes en efectivo porque luego quedas a deber las apuestas, ¿verdad, Christopher? Sí, totalmente. Me han dicho que el Pingu no paga, entonces depositados ahí con el productor, juntan lo que quieras y le entramos. ¿Cómo ves, señor Veraza? Sí, sí me han dicho eso del Pingu. Está muy agrandado, ¿no? No, yo les recomendaría que no apuesten con él porque dicen que es mala paga. Oye, ¿cómo ves que regresa? O sea, esta NFL, a ver, apenas han pasado tres fechas y quedan dos invictos. Esto nos habla de una liga que tiene un nivel muy cercano, ¿no? Por lo mismo. Y aparte, ¿quién es? Filadelfia y los Delfines. Que, francamente, nadie esperábamos que estos dos equipos serían los únicos dos invictos en la fecha tres. Si les digo los Bills, si les digo los Rams, no sé, algún otro equipo, quizá. Pero estos dos, y luego del lado de los que no han ganado, solo hay dos, que son los Tejanos, que ya empataron uno, y los Raiders, que han perdido tres. Sí, sí, es así de pareja. Alguien hace algunos días nos decía que por qué alabábamos eso, que esa es mediocridad. No, eso es paridad, porque aquí estamos hablando de una liga de altísimo nivel. Y bien lo decías tú, Pablo, respondiéndole a esta persona, que no es comparar peras con más. No solo porque es un deporte diferente, pero en este caso, porque ni siquiera estamos hablando de la mejor liga de fútbol del mundo. Creo que se podría llegar a comparar, en todo caso, a lo mejor la Champions con la NFL, o por lo menos la Liga Premier, la Liga Española con la NFL. Pero esta liga está hecha para eso. Lo que se ha buscado es exactamente eso. Y algo muy importante que está ocurriendo en la liga de fútbol, que está al norte de nuestro país, y que muchos siguen menospreciando, y minimizando, y se siguen burlando, y no le dan mérito a los resultados recientes, la MLS tiene una cosa a favor. Tiene un sistema igual al de la NFL. Repartición de derechos. Todos reciben lo mismo. Si llega un crack mundial a esa liga, y eso le genera a ese equipo recursos, eso le va a generar a la liga. Todo lo que sea bueno para la liga es bueno para todos los socios. Algo que no ocurre en el fútbol mexicano, que los equipos son egoístas, y ven nada más por jalar agua hacia su molino. Pues sí, pero es una visión muy obtusa. Así es, así es. Porque una liga no es de dos ni de tres, ¿no? No, ¿de qué te sirve estar en una liga de dos o de tres? Y que sea una liga, como bien decías hace rato, los números de equipos que valen tan poquito. La NFL, por lo que tiene a los equipos que valen tanto, es precisamente por eso. No es casualidad. Por eso decir que es mediocre la NFL, porque es muy pareja, pues es no entender los números, es no entender las cosas, es no ver las finanzas de la organización. Mira, te doy un dato, señor Berasa. En la liga de España, a mediados de la década pasada, por ejemplo, el Valencia hizo un nuevo estadio, el Mestalla. Lo empezó a construir en 2006. Tú lo conociste cuando fuiste a Valencia, señor Berasa. Lleva desde el 2013 la pura obra negra. No lo pudieron concluir. Y esa crisis financiera alcanzó a casi todos los clubes del fútbol de España. Y este señor Tebas, que es un hombre de pantalones, se ha puesto a buscar la equidad y la paridad de la liga en el fútbol de España. Los equipos del balompié español ya no están quebrados. El Barcelona, que atravesaba una tremenda crisis financiera, hoy anuncia que ya tiene lana y que están pidiéndole a Messi que en verano del año que entra, que termina su contrato con el Paris Saint-Germain, regrese al Barcelona. O sea, le dieron la vuelta. Aparte, Laporta es un gestor fantástico, ¿no? Pero a lo que voy es que esas ligas que buscan el equilibrio y buscan repartir en cantidades similares, claro que siempre habrá diferencias, porque el Barcelona vende muchas más camisetas que el Cádiz, ¿no? O el Real Madrid también vende publicidad de cada equipo. Pero mira, les voy a dar un dato para que entendamos... Pero te digo que en la NFL lo que han hecho para no tener ese problema, que sí se da, por ejemplo, también en la liga inglesa, es el tope salarial. Al existir tope salarial, los vaqueros son la franquicia más valiosa del mundo, pero no le pueden invertir más dinero de lo que le invierten los demás equipos a la nómina de jugadores, porque está topado. Sí, sigo. Si ganan más lana que nosotros, va para la lana de Jerry Jones, ¿no? Se hace más rica la familia Jones, pero no quiere decir que el equipo pueda gastar más. Les voy a dar un dato. El partido Seattle-Pumas en Ciudad Universitaria, taquilla, esquilmos, todo lo que ustedes quieran, le genera a Pumas una taquilla, unos esquilmos, pa, 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 por ahí de 650 mil dólares. La taquilla, los esquilmos, pa, 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 de ese mismo partido en Seattle, que fue un llenazo en el estadio de Seahawks, 20 veces más, 13 millones de dólares. No, bueno, para que se den una idea de... Oye, y el SEU, el partido ese había muy buena entrada. Claro. Pero al ser tan diferentes los mercados... Así es. Pues es donde ya no hay manera de competir. Y cada vez el fútbol mexicano va a dejar de ser competitivo ante la MLS porque ya tienen mucha lana, se reparte de manera equitativa y han hecho crecer su liga. Y nuestra liga no crece. Es peligrosa la alianza porque... Por lo mismo. Sí, claro. Porque al haber tanta inequidad, al haber tantas diferencias, la liga no logra crecer porque no hay un interés de... Miren, la mejor medicina para la afición que está a disgusto con su selección, no la vean. Si bajan los ratings, si dejan de vender lo que venden, a lo mejor se preocupan. Pero como estamos todos de babosos viendo a la selección mexicana una y otra vez a pesar, pues entonces los ratings están, los ingresos están, aunque este mundial, debo decirlo, ha sido muy complejo comercialmente para todos los medios que cubrirán el mundial. Has dado en el clavo en un tema muy importante, Pablo, la inequidad, qué disparejos, cómo se trabaja aquí, cómo ven el negocio aquí a cómo lo ven allá. Y decía yo, es peligrosa la alianza porque en una de esas... En Estados Unidos, es que yo en realidad no te necesito, Liga MX. O sea, en realidad... A ver, déjame te digo algo. Yo he hecho negocios muchos años con los cueritos del norte y la única razón por la que hay una alianza es porque le ven un interés que van a generar más ingresos, más de todo, gracias al público latino en su gran mayoría mexicano. Si no, ni voltearían a verlos. Claro, pero por supuesto. El que volteen a verlos es que ellos saben que van a hacer más negocio del que aún están haciendo gracias al público latino en su gran mayoría mexicana. El aficionado que te paga boletos de 50, 60 dólares, 100 dólares. 80 dólares es el más barato para el Pumas y Aaron. Así es. El más barato, que son 1,600 pesos. Pero ahora, Pablo, regresando un poco al punto de la competencia NFL que hablabas de los Jets, no quiero... Yo le voy a los Jets, Jets de corazón, pero el que esté Zach Wilson de regreso, superando obviamente sus malestares, ¿qué tanto podemos pronosticar que los Jets van a entrar en ese grupo competitivo de equipos de la NFL? Los Jets si ganan ocho partidos es mucho. Y yo creo que es muchísimo. Seis. No, sería un temporadón. Sería un temporadón. Ocho victorios para los Jets, un 8-9. Es mucho. Seis ganaditos. Yo creo que van bien los Jets. Creo que la elección de Robert Sález fue muy buena. Hay buena crítica al interior del equipo, pero todavía los veo... Puede ser que el siguiente año, dependiendo de la agencia libre, se tiene que volver atractivo otra vez jugar en los Jets en la agencia libre y puede ser que Sález lo logre con lo que está realizando en este momento, pero sí pintan los Jets, obviamente para últimos de su división y como bien dices tú, ya una temporada de ocho sería para considerar Sález entre candidato a coach del año. Oigan, ojo con Trevor Lawrence. ¿Ya vieron? Qué bárbaro, ¿no? Sí. O sea, Trevor Lawrence que era un ganador que nunca perdió un juego en high school, nunca perdió un juego como universitario, pues estuvo bienvenido a la NFL, ¿no? Pero este año ya está empezando a dar muestras de su gran calidad. Te digo que tomar buenas decisiones, Pablo, con el coach, qué importante es esto. Porque pasaron de estar con Urban Meyer y sus locuras y todo lo que ocurrió nefasto con Urban Meyer sin experiencia en la NFL, pasaron a un coach que le dio a Filadelfia el supertazón. Es un gran coach Doug Peterson y se nota eso en los jaguares. Desde que los vi en la pretemporada, me gustó lo que noté de este equipo. Tienen buenos jugadores, aprovecharon bien sus altas selecciones de draft y yo, como dices tú, confío en que Lawrence ya teniendo estas armas que han llegado, Kirk, creo que fue una gran adición a este equipo. Los jaguares tampoco estoy diciendo ya que están para pelear, play-offs, ni mucho menos, pero van por el camino correcto.